el doctor Cristian Díaz Solís, quien es abogado de los padres de familia de los alumnos de la Escuela de la Policía Nacional. Buenas tardes, doctor. Fátima, muy buenas tardes y gracias por la apertura a efectos de llegar a nivel nacional y denunciar este hecho grave y lamentable. Debo decirle que los padres de familia me han solicitado la reserva del caso porque temen represalias para la vida profesional de sus hijos, de los alumnos. De manera que el habeas corpus que se está interponiendo en estos momentos es a título personal en nombre de los alumnos y de los cadetes de la Policía Nacional del Perú. Correcto, doctor. En todo caso, tiene usted la autorización para pedir que esta libertad se le entregue a la totalidad de estudiantes. Entonces, ¿esto de progresar o de prosperar tendría la oportunidad, en todo caso, que sean los padres quienes decidan a quién se llevan y a quiénes no? Correcto. Y asimismo, el Código Procesal Constitucional nos otorga a todos los ciudadanos la legitimidad de interponer un habeas corpus. Es muy importante comprender ese detalle. Ahora, desde el 29 de abril, o con fecha 29 de abril, se tomó conocimiento, mediante denuncia pública, que 510 alumnos, entre cadetes de alumnos, habían sido infectados con el COVID-19. De un universo de pruebas de aproximadamente 2.700 alumnos. Sin embargo, hay que aclarar, y es importante hacer punto, que estas 2.700 pruebas han sido pruebas rápidas. Ajá. No han sido pruebas moleculares. Ahora, los alumnos y cadetes que se encuentran internos, porque es la formación castrense que reciben, deben recibir un trato similar y de acorde a nuestro estado de emergencia y a las normas que ha decretado el Ejecutivo. Por ejemplo, de manera símil, se han suspendido las clases presenciales en las universidades públicas y privadas, y se ha autorizado la clase a distancia. Tengo entendido que el general Vázquez Vázquez, que es director de la Escuela Oficiales, se pronunció de manera muy ligera, y así lo dicen las notas periodísticas sobre la educación y distancia, pero vuelvo a repetir, no hay ningún pronunciamiento oficial por parte del Ministerio del Interior, no hay ningún pronunciamiento oficial por parte del Comandante General de la Policía Nacional de Perú, y por último, no hay ningún pronunciamiento oficial del director de la Escuela Superior de la Policía Nacional de Perú, de manera que simplemente capaz quede en palabrería o quede en buenos gestos, no se plazna en ningún dispositivo normativo. Ahora, un detalle muy importante, cuando las noticias de los infectados salen a la luz pública, los padres de familia piden audiencia con el director de la escuela, que obviamente los ha atendido, pero no ha sido frontal a la hora de dar una respuesta concreta. Me refiero que hasta la fecha no se sabe el número exacto de incremento de infectados. Punto número dos, no se tiene la lista de infectados, que es muy importante. Yo pienso que todo padre de familia tiene el derecho de saber qué hijo está o no está infectado, y eso es muy importante. Lamentablemente, como estamos en un estado de emergencia nacional y sanitaria, se han suprimido diversos derechos y no existe la posibilidad de interponer un área data como garantía constitucional y saber y que nos reporten cuáles son los cadetes infectados. Sin embargo, por vuestro canal, hago público y solicito al ministro interior que de inmediato se informe a nivel nacional cuáles son los cadetes de alumnos que han sido infectados. Es que sí, inaudito, doctor, porque esos son todavía jóvenes dependientes. Eso hay que establecerlo también. Y obviamente la educación técnica superior es un fin a la educación universitaria. Son civiles, todavía no son policías, son civiles que están en formación y dependen de sus padres y sus padres tienen todo el derecho a acceder a la información sanitaria, médica, conocer quiénes están enfermos, quiénes no están enfermos, cómo ha prosperado su atención médica de manera personalizada, hecho que no se da. Los padres, entre los padres ha crecido un miedo y un pánico generalizado, una incertidumbre generalizada. Son simplemente pura letra que supuestamente se va a disponer a salida. Pero un detalle muy importante, un padre que tengo que reservar el nombre, le dice, doctor, ¿qué pasa si le dan libertad a mi hijo y mi hijo trae el virus a mi casa? Yo me encuentro mal de salud, el virus acaba conmigo. Lo que se solicita es que exista un protocolo adecuado para que estos alumnos se retiren a sus domicilios a realizar su cuarentena con sus familiares, pero previo, previa prueba molecular, previo examen molecular. Correcto, correcto, doctor. Entiéndase, claro, porque los 510 detectados solamente han sido detectados mediante pruebas rápidas. O sea, no. Que ya sabemos cómo funcionan. Exactamente, todavía no hay una información pública de que estos CAES y alumnos han sido sometidos a prueba molecular. Doctor, si no se ha dado una lista, por lo menos una comunicación, a cada padre de familia para que se le informe si su hijo es negativo o positivo de COVID-19. Dos preguntas. ¿Se sabe si acaso a cada alumno se le ha dicho, tú eras positivo, tú eres negativo? Eso por un lado. Y por otro lado, ante la falta de información, ¿cómo se está garantizando la atención médica a estos jóvenes? Muy buen punto que usted ha dado. Los padres de familia debieron ser informados de tener personalizada porque se debe guardar la reserva sanitaria, la reserva de salud. Pero a cada uno sí se le puede decir, ¿no? Exactamente. Sin embargo, a la fecha, no solamente no han sido comunicados sobre su estado de salud de sus hijos, sino que no existe comunicación entre los CAES y alumnos y los padres de familia. Pero habían dicho que se les iba a permitir. No, no hay comunicación. No se cumplió. Exactamente, justo el habeas corpus planteado es porque se solicita la libertad inmediata para que presten cuarentena con sus familiares previo sometimiento de exámenes molecular. Y punto número dos, los padres no tienen ninguna comunicación, ni siquiera telefónica, con sus hijos. De manera que se están vulnerando la libertad individual en dos extremos. En la libertad de tránsito, porque están obviamente internos en un lugar donde existe un peligro latente. Los alumnos están expuestos en una situación de vulnerabilidad. Y obviamente los padres tienen todo el derecho de comunicarse con ellos y viceversa. Eso no se nos ha prohibido. Exactamente, es por eso la razón del habeas corpus, para que el Poder Judicial sea persona de inmediato y constante las condiciones sanitarias y constate los elementos de convicción y los argumentos que estamos planteando a efectos de que en la brevedad posible se le dé la libertad, pero bajo un protocolo sanitario. Porque ellos también pueden llevar la enfermedad a sus casas. Y es algo que no se desea. De manera, señorita Fátima, que esto es una medida que se debe tomar de manera conjunta del Ministerio de Interior con el Ministerio de Salud. Porque es un tema, pues... ¿Cómo estarán estos padres de familia, doctor Díaz Solís? Yo me imagino que muchos con desesperación también, al saber, además, algunos cuáles son las condiciones físicas de sus hijos que pueden tener alguna enfermedad preexistente o hasta genética. Y ahora mismo la enfermedad es una que se va investigando. Y sobre la marcha se va uno enterando cuáles son las condiciones que pueden agravar los casos. Por un lado, evidentemente se desconoce o se desconoce si se asegura el tratamiento médico adecuado mucho más, me imagino, el aislamiento. Si se prometió en un primer momento que iba a haber comunicación con los padres de familia y no se ha cumplido, ¿cómo saber que se está aislando los jóvenes si solo se les ha hecho pruebas rápidas? Exactamente, esta precariedad en la comunicación oficial de la Policía Nacional hacia los padres de familia y en general hacia todos nosotros los peruanos ha generado un estado de pánico creciente. Los padres de familia han venido a mi estudio y también tienen miedos a las represalias. Es por eso que he tenido que interponer el habeas corpus con nombre propio para las reservas del caso, porque obviamente hay que cuidar la trayectoria de estudio y profesional de los estudiantes. Es un tema bien delicado porque realmente parece que nos hemos olvidado y es muy lamentable que con fecha 29 de abril se denuncie el número de infectados que desde ya es escandaloso y que hasta la fecha no se haya seguido una información continua del progreso o de la mitigación de todo caso del coronavirus. En estos momentos no se sabe cuál es el número de infectados. Y eso es grave. Es que me parece de verdad increíble, desgarrador, que estemos hablando de ya llegar a un tope cuando realmente en un lugar donde hay tantos jóvenes que puede que vayan a trasladarse a sus casas no se sepa cuáles son y cuánto es el número real de contagiados. Doctor, tenemos que despedirnos. Finalmente, ¿qué le dicen los padres de familia que tienen ya tiempo a sus hijos en esta institución respecto a los motivos por los que no se les permitiría comunicarse con estos estudiantes? Los padres de familia están preocupados y realmente sienten que se han burlado de sus... ¿Temen que se está ocultando algo? Exactamente. Sienten que se están burlando de su necesidad de información, sienten que se están burlando de su desesperación. Realmente, a veces es irreproducible el dolor y la pena que sienten. Y hay que entender que hay padres de familia a nivel nacional. Entonces, si esos padres de familia me han tenido que visitar y me han pedido que por favor guarden la reserva del caso porque tienen represaria. En realidad, el universo de estudiantes es mayor a 510. No tengo la data exacta. 950 habían salido en un primer momento. Bueno, después de aquella primera data salió que eran 950, pero francamente no se sabe, doctor. Y teniendo en cuenta las condiciones en las que ellos duermen y se comunican, pues es muy probable que el contagio sea aún mayor. ¿Y cómo estará el interior de las otras escuelas de suboficiales de nuestro país? Hay que recordar que esto se reveló porque los padres ya no podían callar más. La especulación era frecuente. Algunos hijos le decían, tengo síntomas, pero no sé, nadie nos dice nada, no se podían comunicar. Entonces, a ver, esto amerita que el ministro de una vez tome cartas en el asunto, pero que se hable con franqueza. Se dijo en un momento, sus hijos se podrán comunicar y usted dice que no se están comunicando. Los padres hasta tienen miedo de dar sus nombres, pero quieren la seguridad de sus hijos ahora mismo, civiles todavía. Sí, el ministro se pronunció mediante un reportaje y dijo que va a devolver a los cadetes y alumnos salvos y salvos a sus casas. Sin embargo, han pasado dos semanas y hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial. Un pronunciamiento oficial no puede ser un reportaje al paso. Un pronunciamiento oficial tiene que ser una medida razonable, una medida que se decrete dentro de los parámetros de la legalidad. Los padres tienen el legítimo derecho de saber la condición de salud de los cadetes y alumnos y para ellos hay que también cautelar su vida y su salud. No pueden estar en ningún lugar donde realmente se desarrollaría un estado vulnerable para ellos. Imagínese usted que comiencen las primeras muertes de alumnos y cadetes. ¿Quién va a ser responsable penalmente? Sí, doctor, sí. No queremos llegar a esos extremos. Está clarísimo, pero hay que ponernos en todos los escenarios.